Lástimamente tu rap lo voy defendiendo. Que la siga defendiendo. Ojalá por mucho tiempo. Es una pena que sé el disco loca, es una pena que sigue en mis tropas. Algo lo que quiero, prefiero ser, vamos a comer. Que me dicen, que me dicen, wey, si vos es una loca. Me salva a punto de dejar bajarme, sí, con besos de boca a boca. Inés, Inés, Inés también se puede sin computar. Que me dice de los siglas, es por siglas, porque si la va, silba, va, si la ignoran. Esta estuvo repetida, así que no me venga con esto, se fruta como siempre en la vestida, así que pego como siempre, este vivito sabes que es nadie. Me habla del vapor, porque me raba por los aires llenando buenos freestylers. Wow, guardia muy chico, buena merga. Este estilo es muy bueno, es aceptable, beso boca a boca, te lo estaba dando una muñeca inflable. Este rapper me dice que no hace nada, esta cosa que tira mi Bradapest. Tira no mi Bradapest, sabe que vengo y así yo le enseño, porque no mueren lentamente cuando el trabajo se acase con el peño. Tenemos a todos acá, tenemos al Damm, tenemos al Papo, tenemos al Duki y tenemos al Neus Sanfrasisqueño. ¡Suscríbete al canal!